Ok. Hola, soy Mara Carranza de AMLO Vision y ahora voy a estar entrevistando a Juan José del Castillo, el Jota. Y quería hacerle unas preguntas sobre quién es él y qué es lo que hace para que sepamos para que lo conozca más el mundo. Mara, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, gracias. ¿Tú estás en qué ciudad ahora? Estoy en California, en el centro de California y aquí son más o menos las 12 con 20 minutos, es mediodía. Aquí son las 2 de la tarde y medio. No es mucha la diferencia. Qué bueno. Qué bien. Entonces, a ver, dígame de usted un poco de poquito. No me trate de usted para que me sea hermano. Ay, ok. A ver, comenzamos con esta pregunta que me hacías al principio, Juan José del Castillo, el Jota, que tiene toda una acepción bien distinta en tu país como el mío. Déjame decirte. Yo he tenido que dar varias explicaciones. Cómo hay algunas otras explicaciones que utilizan ustedes los mexicanos. Sí. Que aquí en mi país serían innombrables en señal abierta. Ajá, sí. Yo he tenido una novia mexicana muy hermosa. Ajá. Ya. Cuando estuvo acá en el Perú, este, casi se meten varios problemas por la manera como hablaba. Oh, sí, sí. No. Claro. Lo que pasa que en tu país, bueno, tú eres estadounidense o tú eres mexicana. Bueno, soy nacida en México y viví en México nomás hasta los cuatro años y luego creada acá. Así es que fui a las escuelas. Hablo, más que nada, he hablado inglés toda mi vida, pero como mis padres eran latinos o mexicanos y los abuelos y todos los parientes, entonces sí aprendí el español. Ya, esto te explicaba, te respondía a la pregunta que me hiciste hace un momento. ¿Por qué el jota? Ah, sí. Porque en tu país el jota, o en México el jota, o es, es una expresión… Un poquito vulgar, vulgar, sí. Bastante vulgar. Algo como maricón o… En mi país la expresión sería el cabro. El cabro, ok. Es una expresión bien vulgar del homosexual. Ajá. Ahora, le pones el jota, todavía no termina de nada, que podría ser el maricona. Ajá. Supongo. Ya. En mi país la cosa suena muy distinto, en realidad. A ver, ¿qué? ¿Qué suena en tu país? En el maricón, yo lo que quería decir, este es un mojota, o sea, porque este es un jodido. Oh, jodido. Terco, terco. O terco. O sea, no se va a quedar hasta que no consiga lo que quiera. Ok. Es un jota, ya, dale lo que quiere porque es un jota. Hombre. Terco, constante, tenaz o bien terco, sobre todo. Ok. Otra cosa. Hasta que va a conseguir lo que ha buscado, ¿no? Ok. Terco. Pero mira, cuando dijiste jodido, dijiste jodido, ¿verdad? Jodido, claro. Jodido, acá también quiere decir algo malo, como que no tienes ganancias, que estás… A que no… Está malo. Te ha ido mal. Podría ser una sección distinta. Sí, también, es otra cosa. A ver, dame esta computadora. Ay, esto está jodido, no funciona, no sé. Yeah, sí, es. Podría ser. Sí, sí, también se entiende así, o joder podría ser fastidiar. Fastidiar, ajá. También, ¿no es cierto? Ajá. Un tipo que… A ver, voy a ir a buscar a fulanito y tal. Ah, eso es un jodido. Ya, o sea, no va a parar hasta hacer lo que quiera hacer. Yes. Así es. Ya, más o menos esa es la traducción, ¿no? Sí. Entonces, mi nombre es Juan José, doble J. Ok. J-J. Oh, sí, sí. Entonces, ¿en inglés qué es el J-J? J-J, ajá. Sí. Ya, no sé si alguien por ahí, alguien se le ocurra llamarse J-J, ¿no? Ah, no, ¿y qué si te ponen a ti el J-J? J-J. J-J. J-J, ¿no? No sé. No. Entonces, a mí me resultaba un poco como extraño que mi apelativo, que acá era como que de mucha determinación, tuviera un contexto allá, sobre todo vulgar, ¿no? Sí. Entonces, nada, pero ya es parte de lo que soy y no me complica, ¿no? Pero de vez en cuando tengo que ir contando esta historia cada vez que tengo la oportunidad de hablar. Con los latinos. Con los mexicanos, sobre todo. Con los mexicanos, sobre todo. El cabrón, para ustedes los mexicanos. Oh, es mala. Es como un tipo mala persona, ¿no es cierto? Sí, pero también es, en veces, es usado muy vulgar. Como, casi como, como la palabra de F en inglés, algo así, como bastante fuerte. Sí. Claro. En, 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 ya, acá, el cabro es el homosexual. Ok. Ya, entonces, como que, digamos, y dicho de manera muy vulgar, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que hay excepciones que, 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 digamos, a veces pueden resultarnos un poco como que chocantes, ¿no? Bueno, el término capture, por ejemplo, que ustedes luego en México han derivado en el, a ver, me cachas, ¿no? Sí. Es, coges, agarras lo que te estoy mandando. Ajá. Ajá. Acá se refiere de una, de manera muy vulgar al acto sexual. Oh. Wow. Claro. Claro. Entonces. Oh, hay que tener cuidado, platicando con los peruanos. Imagina, llega una muchacha y dice, ¿me cachas? O sea, es como para, a ver cómo nos entendemos, ¿no? Ya, ya. Me estás entendiendo, yo entiendo que es una cosa así, ¿no? Sí. Sí. Sí, entonces, claro, son como, 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 como acepciones. Pero a mí me encanta esta, esta desincronía, si se quiere. Porque nos permite conocernos, ¿no? Sí. Yo siento que América, y el Perú, sobre todo, México y el Perú, tenemos una historia muy común. Así es. Somos muy parecidos. No nos parecemos tanto los peruanos con los argentinos, por ejemplo. Ajá. O con ellos. Sí. Sí. Pero los mexicanos, pese a que estamos bastante lejos, ustedes están en América del Norte. Así es. Eh, nos parecemos mucho, desde que nos quitaron gran parte de nuestro territorio, sin darnos cuenta de poquitos a poquitos. Ay, sí. Está viendo también más de la mitad de su territorio. Sí. ¿No? Lo que me encanta, mire, te lo cuento esto, a mí me parece que, si bien es cierto, ustedes me quitaron la mitad del territorio o más, ustedes, los mexicanos, se han metido a los Estados Unidos y poco a poco van a ser la gran mayoría. Ajá. Pero van a determinar el territorio. Sí. Sí. Me gusta que tengan tan pocos senadores, por ejemplo. Me parece una cosa que no es correcta, ¿no? Sí. Sí. Yo creo que los Estados Unidos se engrandecen precisamente y se nutren mucho por tanta sangre que tienen, ¿no? Tienen tan pocos senadores. Muy triste con el que ha pasado en el paso. Oh, sí, sí. Sí. Pero me ha parecido muy indigna la actitud del canciller y de la Fiscalía de tratarse frente a las autoridades y decirle a mi compañero, a ver, mándame los papeles porque yo también quiero tomar parte en esta investigación porque me parece que hay un acto de terrorismo contra mi pueblo y, a ver, quiero ver qué cosa estás haciendo y lo voy a revisar. Que como es que es un dato muy paritario, ya muy... Sí. 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 Sí, así es. No, horizontal, horizontal. Sí. Es como que el presidente y su canciller le han dicho a Trump, oye, ¿qué cosa estás haciendo? Sí. Yo me voy a presentar a defender el derecho a mi ciudad. Bueno... precisamente hoy en la conferencia el presidente dijo que... no quieren meterse en las cosas de otros países pero en cuanto se trata a la gente de nosotros y que les están poniendo en... bueno, que puede pasarles algo malo por causa de que están dejando vender las armas donde quiera, en cualquier lugar, sin nada de control, y eso es lo que está pasando en los Estados Unidos y los está afectando. Entonces, dice que ahorita por las elecciones, una de las cosas que pasa, y no lo quiere decir al directo, pero, y la gente lo pregunta, porque el presidente Trump usa a los mexicanos, a los latinos, a los inmigrantes, como una carta de las, para recibir votos, y gente que lo apoya, más de todos los que son de esta gente que odia a las otras razas, Sí, esos. Entonces, a esos les encanta que diga cosas malas contra gente de otros colores o de otras razas, oh, se encantan, y pues él, eso es lo que está usando para tratar de entrar a ser presidente otra vez. ¿Pero es cómo se llama esto? ¿Qué? Karma. Ah, sí, ¿verdad? O sea, que no le pudo haber pasado en peor momento. Sí, así es. No pudo haberle pasado en peor momento, creo yo. Yo, es cierto. Y, pero, ahora va a tener que rendir cuentas, porque esto que pasó, que la gente, esa gente que mataron, parecía que tenía estilo de, o rasgos de, de que tenía algo que ver con el racismo. O el, como le dice el geno, genofobia. Lucida. Ah, genofobia. Genofobia, sí. Genofobia, ya, ok. Que tiene que ver con las, que, que la tengan, odio o miedo o algo así a la, a otras razas. Ya. Entonces, este. Genofobia, xenofobia. Sí, genofobia, sí. En español, claro. Lo que pasa es que tú hablas más bien inglés, entonces la expresión en hispan. ¿Cómo es? En hispanish es. A ver, ¿cómo es? Genofobia. Xenofobia. Xenofobia, oh, ok. Xenofobia. Oh, pues yo lo oí decir genofobia, pero puede ser porque él tiene también como una, que se come las heces y, y puede ser que. ¿El presidente, no? Sí, no, el presidente, ah, ah, AMLO. Se come las heces. Ah, Andrés Andrés López. Ajá, entonces yo cuando lo estoy traduciendo, traduciendo, si él dice algo así, yo lo tomo, no, entonces yo lo he oído decir xenofobia, no xenofobia, pero puede ser que está tratando de decir xenofobia, ¿verdad? Y yo lo estoy traduciendo estilo, estilo americano. Ya, ok, claro. Ya, entonces, a ver, dígame más. A ver, la percepción que tengo es esta, del presidente Trump, que la va a tener bien complicada y lo que veo es que el karma le ha resultado restando en la cara como si fuera un cañón de escopeta corta vestida por la gente de la Asociación Nacional de Biflui. O sea, no pudo haberle pasado en el peor momento. Sí, sí. Pero mira, yo tengo algo que no entiendo, Mara. A ver. Y bueno, no sé, yo no quería plantearte esta pregunta porque te la quería plantear luego, pero igual. Está bien, bueno, pues dígame. Yo entiendo que el pueblo latinoamericano o el hispano que vive en Estados Unidos de manera legal, no le gusta Trump, pero vota por él. Porque siente que, sí, pues los insulta, los trata con la punta del pie, pero les asegura la chamba, o sea, está cuidando la mano de obra del latino, hispano, legal. ¿Hay algo de eso? Pues de eso, pues la cosa es que yo no creo eso. Yo no creo que están votando por él los latinos. Lo que pasa que tenían, era como que tenían que elegir entre Hillary Clinton y él, y luego tenían malas, malas noticias de Hillary, entonces tuvieron que votar con él. Pero había mucha gente que también le estaba tirando a Bernie, a Sanders, que tienen muchas muchas de las mismas ideas que AMLO y Belmont Cassinelli, ¿verdad? Tiene como ideas así, y luego digo yo, pero si no están notando que hay una, una, bueno, mira, lo que pasa que en las noticias americanas no sale lo que está haciendo AMLO. Lo único que sale es en el YouTube, y yo lo he estado pasando en inglés ahora, yo traduzco las palabras de, o las conferencias, yo las traduzco en inglés, porque resulta que en ninguna parte de habla inglés estaba lo del presidente, y lo único que ponían eran cosas que le ayudaban a Trump, porque ellos controlan Google, YouTube, Twitter, está todo controlado, y en veces me bloquean las cosas y tengo que hallarle, darle vueltas, o sí, para poner las cosas. Cuando se trata como la carta de Trump con AMLO, que Trump estaba diciendo tontería y media, y aparte de eso, que se me hace una tontería que, que un presidente esté mandando hacer acciones por Twitter, decir, mandarle a decir a otro país por Twitter, por una cosa así, este, le vamos a hacer aranceles por Twitter, ¿tú puedes creer? Eso es una cosa de niños. Es un ejemplo de Twitter. Sí, eso es, eso es una cosa, a mí se me hizo ridículo, que, que, que esté un presidente haciendo acciones del gobierno por el Twitter, y mandándolo decir como, jejejeje, como un niño de cuatro años, y yo digo, no hombre, eso es una tontería, me da hasta, me da vergüenza con él. A mí me da impresión cuando veo a Donald Trump un bebé grande. Sí, eso es, un, un hombre que, sí, sí, es, se me hace que es porque fue criado rico y cuna de oro, y, pues, él nunca supo lo que es que le digan que no, y siempre está impuesto que le digan que sí, y con el dinero compra todo, y, y cuando, para él todo es como, yo lo veo como que lo, para él todo es como un juego, como un juego, y, y no, y no está viendo, y no le importa, parece no importarle la gente, como lo que está pasando en Centro América, o, o incluso por acá en los Estados Unidos, yo me, me asombro con la cantidad de gente que miro en las calles viviendo sin, sin hogar, y es mismo, ayer cuando estaba en, en la conferencia salí a comer, y estaba un, un, unas tres, cuatro personas viviendo, cuando desperté en la mañana ya estaban afuera, en el piso, durmiendo, una muchacha como de unos 20 años, y, este, viviendo con todas sus cosas afuera, y, y le dije, pero no tienen un lugar donde ir a dormir, yo sé que hay unos shelters, unos lugares como hospedajes, me dijo, no, no puedo ir allá, dice, porque hay puros hombres allá adentro, y me pueden violar, y no me siento bien, prefiero estar en la calle, y. Ahora, yo tengo una impresión, y en un momento me despertó mucha ilusión, y es literal, la participación del proceso electoral de una mujer a quien yo amigo, pero me parece que no me va tan bien, es Marianne Williamson, fue candidata por el partido demócrata, yo estaba enamorado de esta mujer, ay, hombre, sí, pero, absolutamente, es una mujer ligeramente mayor que yo, tiene 64 años, oh, sí, ya, pero, y yo, ella tiene un libro, tiene varios libros en realidad, uno que se llama Volver al Amor, ajá, ese libro yo lo he tenido, fácil, 10 años debajo de mi almohada, ay, es en serio, es en serio, yo lo he, cuando llegaba a las noches oscuras del alma, yo recurrí al libro de Marianne Williamson, lo voy a tener que leer, tienes que leerlo, sí, a mí me fascinó, cuando ella, hace que 10 años o 15 años atrás, decía, nada, no necesitamos un ministerio de la guerra, necesitamos un ministerio de la paz, dije, qué bien, pero a un principio a mí me pareció que era como que, así que bonito decirlo, claro, ¿no?, desde la mirada escritora, pero luego me enteré que estaba como precandidata, pero me parece que no, no, no le han dado tanta, tanta cobertura. No conozco, no conozco el nombre, fíjate. Marianne Williamson. Pues sí. Marianne Williamson. Por eso te digo, así, no, 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 no es nombre para mí. Y lo que pasa es que ella no habla español. Eh. Entonces, ya creo que es una desventaja inmensa no hablar español y que debes cambiar todos los Estados Unidos, ¿no? Sí. Porque ya no es Gringolandia. Eh. No, pues sí, pero los que han ganado son gringos. Pero haciéndose pasar por latinos, todos los han hablado en español, pero casi para de su discurso. Ah, no, no, no. Ah, Trump no ha hablado ni una candidatura. No, 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 pero los demócratas. Otras demócratas. Puede ser que sí. O sea, los precandidatos que están ahora, porque todavía no se ha llegado, no se ha decidido quién va a ser candidato. No. Así es. Me gusta, este, el abuelito René González. Ese es el que me gusta a mí también. Ay, me encanta. O sea, este, se me hace que, que las ideas de él son muy parecidas a AMLO. Y se me hace que si la gente está buscando un AMLO para, para América, deberían de estar mirando a Bernie. Pero, pero, pero. Tú te imaginas, tú te imaginas un programa en el que juntamos a Bernie Sanders, a André Manuel López Obrador, y a Carlos Belmo. Oh, eso estaría, eso, fabuloso. Y le ponemos a Alfredo Jalife ahí. Oh, sí, también. Oh, no, eso me encantaría. O sea, propónselo tú a Casanelli, a Belmont. A Ricardo, pues. Sí, yo, yo voy a tratar de comunicarme con Bernie, y a ver si con AMLO, y a ver si tú te comunicas con Jalife, y con, porque. Yo, yo no tendría ningún problema para contactarme con Alfredo Jalife, yo a Laura Ricardo. Ajá. Y hacemos, pero no sé si el presidente André Manuel tenga la disponibilidad en el sentido que ahora ya está en funciones del Estado, ¿no? Sí. Sí, este, pero por ahí intentamos, ¿no? Bueno, sí. Bernie Sanders es senador en ejercicio ahora, ¿no? Sí. Habrá que ver cómo andan sus tiempos, pero él creo que ven con mucha simpatía a América de Janeiro. Sí, sí. Bueno, es que el coraje que él tiene, que no, que no abren los ojos, que cuando, cuando les dicen, les dicen, mírate, no estás viendo que les van a hacer tranza, les están haciendo tranza con esto que le están poniendo, pónganle atención. Tranza que se entiende, trampa. Trampa. Ajá. Él, él les está diciendo que, que es una trampa, que si tú votas, por ejemplo, por esta ley de, de, por decirlo, salud, te dicen, no, te vamos a dar algo de salud, por ejemplo. Entonces, dice, te dicen que te van a dar buen tratamiento, pero lo que van a hacer es que le van a dar buen dinero a las, a las compañías de, de farmacéuticas, les van a dar, a, a buen dinero a los, a los, a los seguros, a los, los, los hospitales, y al cliente se les va a cobrar más y no les van a dar más, les van a dar menos. Entonces, él les dice, mira, y se enoja porque la gente no pone atención y se están dejando que los, que los, eh, hagan cualquier cosa, pues, es, es muy, él está muy parecido en AMLO de que trata de proteger los derechos de los humanos. Bueno, hasta qué punto tenga oportunidad el senador Sanders de, eh, de ser una carta como que ya ha quemado mucho de su, de sus recursos, me parece, ¿no? Ya no está jalando tanto como fue en el periodo anterior, me da la impresión, ¿no? Pues no, parece que en realidad parece que hay más gente que ahora se ha dado cuenta que quizá fue un error no haber, ah, mira, es que lo que pasa acá es que la gente no decide, la gente no decide, alguien decide arriba, deciden quién va a correr, sí, ellos deciden quién va a correr y, y no importa que tú votes o que tú digas yo quiero este, aquí es, ellos tienen que tener como, ¿cómo le dicen? Los, los senadores deciden a quién van a poner en esa silla. Entonces, no es, y, y aunque ya tengamos muchas personas que están, tienen la posibilidad de, de correr por, por presidente, sería, yo diría que la única manera que iba a entrar ese señor es que si les dieran, ah, porque se me hace que en, en la, en el folleto donde, donde pueden hacer la votación, le pueden poner el nombre de, de otra persona que ellos no pusieron. Se le puede poner, por ejemplo, si pusieron nomás a, a Trump y a, ahí a otra persona que, que el demócrata, pero ellos no quieren esas dos personas, pueden ponerle el nombre de otra persona. Y si esa otra persona aparece muchas veces y más que los otros, tienen que ponerlo en la, en la presidencia. Pero mucha gente no sabe de ese detalle. Y si simplemente los latinos hicieran eso, fuera suficiente para meter a, a alguien como Bernie o que ellos decidieran que era, yo, yo no, yo no, este, me estoy metiendo en esas cosas. Pero yo diría que Bernie es el que más, ah, es más parecido a AMLO en su manera de pensar que, que protege a, a las personas pobres, protege a, a la, a los estudiantes. Se está tratando de, él siempre ha dicho que debería ser la educación gratis, que debería ser, ah, ¿qué otras cosas? Todas las, casi muchas cosas parecidas. La educación, la, la medicina que debería ser para todos gratis, ah, la salud, todo lo de la salud. Y entonces tú sabes que los ricos no quieren eso, porque ellos tienen las, son dueños de las. El otro día hablaba con Ricardo. Ajá. La única, el único requisito que debe tener una persona para ser atendida en un hospital con altas calidades, el único requisito es, o debería ser, es estar en perro. Exactamente. No, luego ya se verá si se paga o no. O sea, es que ahí comienzan los temas desiguales, ¿no? O sea, si hay un niño cuyos padres tienen muchos recursos, lo pueden tratar por una leucine. Ajá. Por estándares, y al hijo del obrero no, y al hijo del obrero se le muere el niño, este, ahí comienzan los rencores más profundos. Exactamente. Entonces, comencemos reparando eso, ¿no? Y bueno, yo, yo, desde mi mirada, digamos, eh, a ver, yo me nutro, creo que, de, de, de muchos pensadores en el sentido en que yo me considero un liberal, un absoluto liberal en temas como libre competencia, real, ¿no? Sí. Porque necesitamos empresarios exitosos que den trabajo a la gente. No, eso está bien, para mí también, que tengan trabajo, que puedan ganar dinero según lo que trabajen, pero que lo hagan honestamente. Sí, ahora, en lo que yo sí soy casi soviético, o sea, absolutamente fundamentalista, es vivienda social de calidad. La gente tiene derecho, por mucho que vivas en un lugar súper alejado del Perú, que tenemos alturas de 5.000 metros sobre el nivel del mar, y que la gente vive ahí, o sea, necesita vivir en calidad, o sea, los chicos tienen derecho a bañarse con agua caliente. Sí. Yo estoy convencido que cuando tú vas a la casa, a una familia, y encuentras que no hay una lavadora, quiere decir que en esa casa hay una persona en calidad de esclavo lavando ropa, y probablemente sea la mamá. Ajá. Si no hay una lavadora en esa casa, es porque alguien está dedicando la mitad de su vida a lavar la ropa de la gente. Así es. La gente, si es que no tiene plata, tiene muchas más posibilidades de ser higiénica, o no tener higiene, no porque sean cochinos de nacimiento, sino porque no tienen los recursos. Sí, así es. Nosotros tenemos que darles vivienda social de calidad. Tenemos que darles salud social de calidad, que involucra alimentación. Así es. A los más vulnerables, a los chiquitos y a los más viejos. Y tercero, educación de calidad. Esas tres cosas, yo soy soviético. Sí. O sea, ahí no hay manera. Yo también. Pues no me digas soviético porque me asusta aquí. Se me echan encima. Pero yo también creo, yo creo en esas cosas, de que esas cosas deben ser para todos, sin pagar. Ahora, claro, ¿no? Yo hablo por mí, ¿no? Sí. O sea, yo creo que esas son fundamentales, ¿no? O sea, no hay manera. Eso no se puede negociar. Ajá. En la ética, en la Cuba de hoy, en la Suecia de ahora mismo. Sí. ¿No? En el estado de bienestar de Francia, ¿no? En el estado de bienestar sueco ahora mismo, ¿no? Ahora, pero, con esas tres cosas elementales, las libertades absolutas sobre las que venga. El chico quiere ser bailarín de ballet, que se dedique a ser bailarín de ballet. Quiere ser militar y quiere... Mira, es que, mira, es que tampoco todos podemos querer ser iguales y tener las mismas condiciones. Sí. Si entran 200 cadetes a la escuela militar, no se va a esperar que todos lleguen a la general. Exactamente. 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 No, o sea, tendrán que irse quedando entre capitanes, mayores, comandantes, colonelos, y habrá uno o dos que llegan a la general, pues. Así es. Los que estudiaron más, los que más esfuerzo tuvieron, los que mejor pudieron hacer su charla, ¿no? Así es. Pero no todos van a llegar a la general, ¿no? Igual los empresarios que inviertan su plata, que hagan mucha inversión, que se comprometan con, no sé, pues, con investigación tecnológica, con ponerle marca al producto y meterlo y perfeccionarlo en el mercado, que ganen y que ganen bien y que tengan piscinas en sus casas y que traen a sus hijos las mejores universidades. Y yo tengo una persona que vive en un lugar muy, ahí en Estados Unidos, en Las Vegas. Ajá. Me contaba, pues, que ahí van los millonarios, millonarios, ¿no? Que atilan hoteles que fácil de noche están por los 50 mil dólares. Ahí, sí. Y llegan con toda su gente, pues, ¿no? Yo decía, wow. O sea, a un principio yo decía, no, pero cómo es posible que haya gente, no, o sea, que tenga tanto dinero. Y hasta en un momento me iluminaba porque hubiera tanta gente. ¿Sabes cuál fue la respuesta de esta persona? ¿Qué? Para mí, para ese bien. ¿Sabes por qué? Porque gracias a esa persona, a mí, mi vida es bien. Ah, sí. Qué bien, ¿no? Entonces me cambió, me reestructuró la cabeza, ¿no? Me reestructuró la cabeza. Qué bien que los gringos ganen bien. Esa parte de los gringos a mí me fascinó. Los que dan en bien, ¿no? Me encanta que los gringos tengan esta de dejar propina. Sí. Ya, esas cosas me gustan mucho, ¿no? De la cultura gringa. Ahí en esa parte yo soy más gringo que, o sea, de los soviéticos me voy a los gringos, ¿no? Ay. Mira, este, ¿sabes que en la palabra propinas en inglés es tips? Tips. Tips, ok. Tip es propina. Y la es, ah, T-I-P-S. Y eso es acrónimo por, ah, To Insure Proper Service. Para asegurar servicio apropiado. Ah, mira, tú. Bien. Te voy a contar una anécdota. A ver. Aquí en Perú no tenemos taxímenos. Oh, no miden el taxi. Entonces tú cuando tomas el servicio del taxi, tú tienes que entrar en un proceso de negociación con el taxi. Oh, ok. Levanta la mano y le dices, taxi, vale la cita. Ajá. Si te ves que estás parado junto a un gringo, te jodiste o te metes en un problema porque te va a querer cobrar mucho. Ok. Sí. ¿Ya? Entonces tú le dices al gringo que se pone un costado porque el resto de negocios es el precio de casa. Sí. Adespárate. Ponte que yo estoy en San Isidro, que es la zona, digamos, bastante acomodada de la ciudad. Ok. Aquí en Lima, no sé, hasta el centro de la ciudad, hasta el palacio de gobierno. Ok. Entonces dice, 30 soles. Pero lo que tú tienes que poner es en la siguiente cara. ¿Cómo? Así que es como una ofensa. ¿Cómo? ¿Perdón? Ni hablar, ni hablar. Viene la pregunta. Ya pues, pero ofrece cuánto. No, 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 imagínate. 15. No, ya. Entonces va a ser proceso de negociación. Ok. Está bien. 30, 30, 15. No, al final terminas pagando 22 asuntos. Ah, ok. Había habido un proceso de negociación. ¿Ya? Entonces el otro día yo iba a funcionar a nuestro unidense que estaba en el Perú. Entonces digo, deja, deja que yo pago. Si el gringo pagaba, lo iban a... Le iban a joder. ¿Cómo? Lo iban a joder. Lo iban a joder, literal. Sí. Entonces yo le digo, deja, deja que yo negocio, ¿no? Ajá. Entonces, este... A ver, la carrera de aquí para allá, ¿cuánto? 15 soles. Que son, más o menos, te digo que 3 dólares, 5 dólares. Oh, está bien, ajá. Claro, un dólar. No, no estás loco, le digo, no, ni hablar, porque no te va a pagar 15 soles. Máximo 10 soles. No, 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 que yo pago. Eh, subo a mi pata, pues, ¿no? Ajá. Oh, oh. El taxista, como, ah... Ah, le dio coraje. Claro, no, no. Le hiciste tranza tú. Claro, yo hice, yo hice, ¿cómo se llama? El trato, ¿no? Ajá. Entonces, nos subimos al taxi y llegamos rápido a nuestro destino. Entonces, lo que hago yo, porque mi pata quería pagar, le digo, no, 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 que yo pago. Entonces, agarro y le doy los 10 soles al taxista. Y le dicen, gracias. Y cuando el gringo baja, agarra un billete de 10 dólares y le da de propina. Oh. 10, 5 dólares, no me acuerdo. Ah, bueno. Pues, oh, no, te hizo quedar mal. ¿Cuál es la gracia? Que yo haya negociado porque me salga más barata la carrera. No. No, es que así son, así son. Les encanta dejar buena propina. 5 dólares es una buena propina, ¿no? Bueno, sí. ¿10 dólares? Pues, pero cuando das más, es que de veras tienes, eres machuchón. ¿Más chuchón? Machuchón, dice, más macizo, más fuerte, tienes más dinero, más control. Te cuento un poco sobre la expresión chuchón acá. Ah, ok. Esa misma palabra, terminada con la letra A, se refiere al órgano reproductor. Oh. No, no, pero es que el presidente dice machuchones a los ricos. Ah, ya. Machuchones, ok. Quiere decir como más macizos. Pero bueno, son variaciones. Ya, de palabras. Bueno, pues ahora ya sé, hay que tener cuidado con esa palabra. Sí, claro. Sí, no sé, nunca lo he escuchado acá en el Perú, ¿ah? No, no, no. No, no. O sea, en ese sentido, en ese sentido. Pero claro, a mí me gusta mucho el gringo por eso, de que le gusta compartir la prosperidad. No, no, le gusta dejar la copina porque exige calidad. Yes. Al gringo le gusta calidad. Sí. Y les gusta que si, por ejemplo, va a un lugar y le dice, quiero esto, le dicen, no, no, no. Y dicen, no, pero si yo voy a pagar. Ah, ok. Porque no quieren, no les gusta que les digan que no. ¿Cómo que no? Claro que sí, yo voy a pagar. No me vas a dar. Sí. Esa parte me encanta, de la mentalidad estadounidense, ¿no? Sí. Que le gusta pagar y le gusta pagar bien por un servicio, pero luego exigen calidad por ese servicio. Exactamente. Esa parte es la que a mí me fascina de la cultura estadounidense. Otra cosa que me gusta mucho de ustedes, los estadounidenses, es que creo, dime si estoy equivocado, hay una expresión en inglés que se tolera muy poco, que es el shut up. Oh, sí, sí. Ya. En cállate la boca, ¿no? Ya, pero es más bien como cállate el hocico, como es, es feo, es feo, es como... Cállate el hocico. Es adeptivo, pero yo la quiero. Ya, ya. Ya. Pero usted puede decir, be quiet, que es, mantente calladito, o no seas tan, no hables tan recio, tan fuerte. Ya, ya. No, pero a mí me encanta que esta expresión, shut up, sea tan ofensiva, porque intrínsecamente en el pensamiento gringo estadounidense es, yo hablo porque soy persona y me da la gana. Ah. O sea, hay como un sentido liberal ahí. Ajá. O sea, puedo hablar y nadie me va a limitar en mi expresión porque yo puedo hablar, ¿no? Entonces, tienes al empleado estadounidense con su jefe estadounidense y el trato es realmente paritario, ¿no? Ajá. O sea, no es como el mundo latino en el que el latino siempre mira de abajo hacia arriba al jefe. Ajá. ¿No? Y fácil que el jefe le pueda decir al empleado, cállate la boca, que yo voy a hablar. Ah. En el mundo latino. Ajá. Pero en el mundo estadounidense, en el mundo gringo, eso no funciona. No, hombre, si tú, es capaz de que te llevan a la corte por ofensa. Pero claro. Sí. Esas partes a mí me fascinan. Entonces, yo sé que hace un rato como que se te complicó la vida cuando dije soviético, ¿no? Ajá. A mí me encanta tomar de un lado y del otro. Sí. Creo que esas partes de aprender a ser solidario es fundamental. Pero también la parte competitiva, sí. Aunque alguien tiene que ganar, que tiene mucho el pensamiento estadounidense, me parece que también es fundamental, ¿no? O sea, la mezcla del uno y del otro. Ajá. Hace tiempo hablaba con un amigo biólogo y me desestructuró cuando normalmente creemos que cuando el óvulo es fecundado por un espermatozoide es porque este ha sido el más competitivo. Sí, sí, así es. El que ganó. El que ganó, el que le sacó la vuelta a todo el mundo, el que se impuso. Sí. Pero tengo un amigo biólogo que me explicó y me dice, ¿y si fuera distinto? Me dice, no distinto, digo. Y me explica esto, ¿qué tal si hay un equipo de cinco mil voluntarios que en su mochila todos tienen la misma carga genética? Y el objetivo es no que llegue uno, sino, el objetivo no es que uno gane, sino el objetivo es que llegue cualquiera de ellos. Porque finalmente la carga genética es la misma. Sí, sí. Está. No, o sea, la que lleva el de adelante y el de atrás es la misma. Y si uno hace un estudio del proceso cuando estos muchachitos se mueven, en realidad están apoyándose unos a los otros. Mmm. ¿No? Claro, finalmente hay uno que tiene el premio mayor y es el que llega, ¿no? Pero es como en el fútbol, o sea, Messi no sería el campo que es si no tuviera a toda la gente que está detrás de él. También, o sea, yo creo que hay un tema de juntar lo uno con lo otro, ¿no? El sentido solidario con lo competitivo. No, es un poco lo que piensan, ¿no? Y me encanta Estados Unidos a partir de esa competitividad. Aquí en el Perú, me parece que América Latina también decir yo soy ambicioso se ve mal. Oh. Entre el pueblo latino. Sí, sí. ¿No? Porque luego piensan de que van a hacer trampas como los políticos. Claro. Pero para los estadounidenses, decir yo soy ambicioso, es como que bien, ¿no? Sí. O sea, que te va a asegurar. Que va a trabajar duro. Va a trabajar duro, que no va a ser mantenido del gobierno, que no. Aquí eso sí, eso significa que vas a estudiar, que vas a tratar de prosperar de esa manera, que no vas a ser uno de esos que, de los ninis que ni estudian ni trabajan. O sea, ser ambicioso significa de que quieres tratar de salir adelante como sea necesario. Pero también hay esas personas que creen en hacer las cosas de una manera que no le hace daño a ninguna otra persona, ¿verdad? Por ejemplo, uno se puede hacer rico teniendo agente esclavo. Si uno gana más, puede pagarle a otras personas y los tiene casi como esclavos, ganando casi nada, una miseria. Y ellos hacen todo el trabajo y tú agarras toda la ganancia. Y eso es muy común. Eso es común. Aquí las factorías donde hacen la ropa, cosas por el estilo, es muy común que haya un mayordomo que nomás agarra a los trabajadores y les paga cualquier cosa y él recibe todo el dinero o la ganancia. Pero también hay esas personas que tratan de hacer un trabajo donde todos comparten más o menos igual. Pero eso es cada cabeza, ¿verdad? Como dicen, cada cabeza es un mundo, ¿no? Sí, y cada vez, a ver, yo veo que hay mucho latino ganando cada vez más espacios, pero también cada vez más el empobrecimiento, eso es lo que se paga. Sí, así es, acá, acá... Es cierto, somos más, pero cada vez cobran menos. Sí. Ya es lo malo, que están abusando, yo digo, de los latinos. Y aparte de eso, que no nomás abusan de ellos, pero todavía los maltratan, los hacen, los menosprecian, los tratan como si fueran menos abajo o subhumano, ¿cómo le dicen? Menos que un humano. Ya, los subhumanos. Ajá, ajá. Y aparte de eso, que, y lo dijo, no me acuerdo quién, quizá fue Jalife o Belmont, que dijo que a los perros o a los caninos, se me hace que fue Jalife, que dijo que el mundo ahora trata mejor a los caninos. Dice, no es que le tiene envidia a los caninos, ni que es nada malo que traten bien a los caninos, pero dije, bueno, por lo menos traten a los humanos igual que los caninos, y no abajo de los caninos. Y eso es lo que está pasando. Es que la sociedad trata mejor a los perros que a muchos humanos. Así es, acá. Liderada. Y acá en Lima también. Aquí también, sí. Los perros fifís, olvídate, los de los ricos tienen hasta su propio. Me imagino, me imagino. Ya, así. Creo que ahí tenemos, nos hemos deshumanizado. Sí. Porque finalmente al perrito no le interesa si es dueño, si el dueño es rico o es pobre. Así es. O sea, claro, el dueño es fifís, pero el perro es rin, en realidad es feliz. Ya. Siendo rico, perro rico, perro pobre. ¿Tú sabes un detalle sobre los perros? A ver. ¿Tú sabes que cuando un perro ve a su amo, así cuando regresa el trabajo, les han puesto esos chupones en la cabeza para medir los transmisores que permiten? Ajá. Y han encontrado que los perritos, sobre todo los perros, no tanto los gatos, o sea, que los perros emiten neurotransmisores similares al de las personas cuando ven a la persona de la que están enamorados, sobre todo en los primeros tiempos. O sea, los perros son los animales más felices importando si es que son ricos o pobres. Simplemente por ver a su dueño emiten los mismos neurotransmisores que las personas enamoradas. Oh, entonces sí es cierto que es amor. Pues sí, ¿no? Sí. Y si dices para acá, para acá, supongo que Estados Unidos terminas en una corte o acá terminas en una corte. Así, así es. Sí. Bueno, entonces, hablando sobre el presidente AMLO, yo sé que allá Belmond Casanelli, Ricardo, este, ha estado diciéndole a Perú sobre las cosas de AMLO porque él sabe que está funcionando, ha estado observando y está viendo que está funcionando aquí en México, que el dinero que reciben, que sí les alcanza mientras no haya corrupción, ¿verdad? Porque ahora sí pueden darle dinero a los pobres, a los ancianos, a los deshabilitados, a los estudiantes, becas, educación gratis, medicina, hospitales, y todo es posible. Porque decían, no, eso no es posible, no es posible que se les pueda dar esas cosas con ese dinero, pero pues, si no se están pagando tan alto ellos, sí se puede, sí hay bastante para que se reparta, ¿verdad? No hay tranza. Eh, exactamente. Si no hay tranza, hay para más. Eso. A ver, acá hay una infamia en torno al presidente AMLO, aquí en el Perú. Y mi infamia es ocultar quién es. Ya, o sea, los medios de comunicación, en la medida en la que puedan, van a tratar de ocultar la existencia de Andrés Manuel López Obrador. Y si por ahí alguna cosa suceda que resulte mínimamente señalable y comunicativa, la van a sacar, pero con todas las, con todos los tiros de cámara y todo. Ya, eso pasa acá también, que tratan de engrandecer lo que, incluso, cosas que no tienen ni que ver, las hacen aparentar o en veces son simplemente mentiras, porque no hayan que hacer, pero no le han hallado nada. Sí, entonces, aquí en el Perú hay un grupo monopólico, si se quiere, que maneja las comunicaciones, que es el grupo del comercio. Ok. Que es propietario de Canal 4, así como televisión con chiquito. Para que te hagas una idea, ¿no? Y tiene varios canales, medios de comunicación, que reciben cantidades impresionantes de publicidad de parte del Estado. De parte del Estado, que somos todos los peruanos. En otras palabras, los peruanos financiamos, subvencionamos este empleo, ¿ya? Y son los principales en ocultar todo lo que pasa respecto a Térez Manuel López Obrador. Mira que la mañana en la que Ricardo Berni estuvo, en la mañanera, fue una cosa súper interesante, porque hubo tal rebote en las redes sociales, que al grupo del comercio y a todos sus satélites no les quedó otra que cubrir la noticia. ¡Qué bueno! ¡Ay! ¡A fuerzas! ¡A fuerzas! Ya, vamos a tener que sacarlo, ¿no? Y claro, todo lo que habló Ricardo frente a los periodistas, ese contacto personal que tiene con el presidente Andrés Manuel cuando hablan. Ya los hombres grandes, ¿no? Sí. Yo creo que cuando pasa cierta barrera de años, tienes ya otra mirada en la vida, ¿no? Sí. Y el detalle que Andrés Manuel baja y le da un abrazo cuando se despide. Y me supongo, ¿tú escuchaste lo que dijo Broso? El payaso. ¡Oh, sí! No, me cayó tan mal. Se me cayó Broso, ¿ah? Porque yo creo que tenía otra posición, o sea, lo había visto tan crítico hablando de Peña Nieto. De verdad, yo no sé qué pasó Broso ese día, se levantó con la pata izquierda. Es una expresión que casi me dice que no me lo digo, ¿no? Pero me dio las cuatro, literalmente Broso, que había sido amado, ¿no? De que ahí el jefe de prensa, el presidente Andrés Manuel, no estaba desesperado. Y se había buscado un peruano. Y para los que sabemos lo que sucedió, sabemos que la historia fue muy distinta. Sí. Ricardo ni siquiera sabía si podía entrar o no. Mucho menos sabía si es que... Ni siquiera sabía si es que me iban a dar la palabra. Yo estaba viendo la transmisión que pudo de cuando vi, iba a hablar. O sea, yo me puse nervioso. Estaba que saltaba así. ¡Ay! ¡Qué suave, ¿verdad? No, yo había hablado con él por ahí, claro, antes que viaje. Ajá. Nos fuimos a recoger el aeropuerto también y nos organizamos para viajar acá en el Perú. Sí. Pero yo, ¿sabes qué? O sea, yo me pongo a pensar de lo que ha tenido que pasar en Palacio de Gobierno Mexicano. ¿No? ¿Alguna guapeada? No sé si el término se entiende. No, no entiendo lo que significa guapeada. Gritada. Un grito le ha tenido que caer a alguien. Ok, un grito. Sí. Oye, ¿quién es ese el término que ha aparecido? A ver, los servicios de inteligencia. Presidente, yo supongo, ¿no? Ha tenido que llamar a su jefe del periódico. Oye, ¿y tú qué? No sabías nada. Yeah. Sí, mira, fíjate. Yo supongo, ¿no? Mílimo, ¿no? Yeah. Mira, fíjate. Yo han tenido que traer este protocolo. Oye, ¿y tú? ¿Qué? No sabías nada. Pero es que, mira. El experimento. Belmond. Ajá. Mira, es que cuando fue Belmond a esa, a esa conferencia, yo ya lo había visto en en las noticias porque se me hace que lo vi por Reddit. Hay un programa que se llama Reddit y luego también Twitter y no supe cómo estuvo, pero yo ya lo había visto cuando recién hizo el video de Amlo Manuel. El primero que hizo, yo lo vi y me conmovió también mucho. Dije, sí, es cierto que lo que yo dije en ese tiempo, que cómo es posible que, porque ese es el tiempo cuando yo lo vi a él, es cuando yo recién estaba descubriendo Amlo. Ah, ya. Y yo no lo descubrí hasta, bueno, creo que ya tenía quizá unos tres meses. ¿Ricardo? Ah, no, el presidente de Amlo. ¿Amlo Manuel? Sí, yo no había descubrido hasta, porque aquí las noticias. Sí, claro. No, 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 incluso yo les preguntaba a la gente, oye, ¿sabes tú quién es este Amlo? Me decían, wow, ¿quién será? Le digo, pues, entonces yo cuando, yo ya lo había oído hablar y dije, pero, pero esto, esto está fantástico, es extraordinario, ¿cómo puede ser posible? Y primero me quedé un poco incrédula. Dije, no, no, no puede ser posible que le diga, quizá porque acaba de entrar o algo así, y luego seguí huyendo y, y la otra cosa que pasó, que me hizo creer absolutamente en él, fue que mi madre tiene un hermano, son doce, son dos hermanos en México. ¿Un tío? No, sí, un tío, ajá, pero son doce de la familia de ella, ¿verdad? Creo que seis, doce, seis varones y seis hembras, un doce, ajá, ah, doce, ajá. ¿Doce hermanos? Ajá, y mi mamá es la mayor, mi mamá es la mayor, y tiene un hermano que es sordo mudo, ajá, y pues tiene muchos años de ser deshabilitado, y no, no creo que, no creo que recibía pensión, no creo que tenía nada de dinero, tenía que ver cómo le hacía para sobrevivir, bebía de los hermanos o las hermanas, y son muchos, pues, pero de todas maneras no tenía su propio dinero, en veces hacía ladrillos o algo así para ayudarse, pero no... Vulnerable, un ser vulnerable en la sociedad. Sí, y no había ayuda, y pues, él tuvo que aprender a hacer señas él solo, porque no tuvo la educación, porque no era posible donde ellos vivían. Entonces, un día que fue a visitar a mi mamá, porque ella ya se comunica con sus hermanas y sus hermanos en Facebook, y me dijo que el hermano de ella, que también tiene su tableta ya, está con una hermana de ella que tiene su tableta, y que le estaba diciendo que ganaba mucho dinero ahora, que le estaba dando dinero el presidente, que ya tenía mucho dinero. Y entonces, este, le dije a mi mamá, entonces sí es cierto. Entonces, fue cuando yo empecé, dije, bueno, si yo no lo sé, y a todas las personas que yo les pregunto sobre AMLO, no saben. Acá en los Estados Unidos, yo trabajo en una prisión de dos mil empleados, yo soy enfermera, y nadie sabía. De dos mil empleados, nadie sabía quién era Andrés Manuel, el presidente. Incluyendo latinos. Los latinos, latinos, mexicanos, nadie sabía quién era Andrés Manuel. Incluyendo mexicanos. Mexicanos, no sabían. Creo, me parece increíble. ¿Verdad que sí? Sí, entonces lo tenían bloqueado completamente en las noticias acá. Ajá. Porque los dueños de las compañías de la televisión en este lado son fifís. Ya. Entonces tenían bloqueado. Los fifís son los mermeleros. Pues sí. Pues acá. La mermelada es algo dulce. Sí. Sí, sí. Entonces esto le da mermelada y funciona, te dicen lo que tú quieras. Por medio que tienes mermelada, te dices lo que quieras. Pues sí, y aparte de eso que, porque los mismos dueños mexicanos tenían, son dueños de las compañías en México y en los Estados Unidos. Ajá. Y ellos son los que estaban robándole a la gente mucho, ¿verdad? Y estaban recibiendo dinero, estaban recibiendo dinero para la prensa del gobierno. Y no les convenía a Andrés Manuel que entrara o que se quedara en posición y estaban ya intrigando para tratar de sacarlo desde un principio. Y entonces no, no era posible que la gente se diera cuenta de él, solo que fue porque mi mamá, este, lo vio en la, en el YouTube, ella, porque estaba buscando sus programas en español, Bonanza, y se le apareció ahí el presidente y lo miró y dijo, ah, mira. Y, y aparte de eso que ella ya había oído de Andrés Manuel, pero ella pensó que era comunista, tenía, porque le habían dicho todos, oh, es comunista, no lo oigas, es malo. Entonces ella ya había ido, había visitado a México y le decía a sus hijos y a sus hermanas que están allá, o sea, mis hermanos y mis tías que están allá, que, que no, que no crean en él, que es un comunista, y le decían, no, no es cierto, él es algo bueno y, y no se había convencido. Es lo que me encanta de Manuel, de Andrés Manuel, que él ha dejado bien claro que él no es comunista. Es democrático. Claro, o sea, es que, a ver, a mí me parece que esto es importante que lo desarrollemos más. No todo aquel que tenga una mirada progresista a favor de los pobres es comunista. Exactamente. O sea, yo no tengo nada de comunista, o sea, yo creo que el comunismo es el peor fracaso que se ha intentado interpretar en países como Rusia, como China, pregunten cómo le va a Corea del Norte, eso no hay, eso no es, no es su respuesta. Porque lo controlan completamente. Claro, no hay sentido en eso, no hay absolutamente sentido, ¿no? O sea, China ha tenido que pasar por lo que ha pasado para darse cuenta de que o cambiamos y nos volvemos capitalistas, como que han hecho, para ser lo que son. Sí. No, porque hubieran seguido con las viejas ideas de, no sé, pues, de Mao, de Xi, estaría pasando el sombrero ahorita para que pare la olla. Ajá. Si no fuera por decir, dése a un pin que dijo, a mí me interesa que el color sea de gato cuando están que casen ratones, así que mejor nos vamos a casar ratones y vamos a venderle a la gente todo lo que ellos necesitan. A mí me fascina eso, ¿no? Ya. Pero el comunismo ha fracasado en todos lados. Y ahora, ya lo que es claro, yo no soy comunista, no me interesa, a mí me interesa a mi gente. Ya. O el señor que allá está produciendo sus ladrillos y que es vulnerable porque es una persona mayor y porque además no tiene capacidad de comunicarse, recibe un poquito de platita. Eso a mí me fascina de Manuel López Obrador, que está llevando adelante una revolución en paz. Ajá. O sea, no hay muertos, no hay enfrentamientos, no está, vamos a defender esta línea de defensa que vamos a colgar a la gente allá, ¿no? Es más, ha dicho, este, Peña Nieto, sí, seguramente ha robado ya de nuevo Calderón y este de acá y todo, esa no es mi chamba, que vea la... Ya. Hay que olvidarlo, que quede atrás. Ya, que quede atrás. Pero es eso, ¿no? Sí, de aquí en adelante hay que hacerlo bien. Ya. Exactamente, y yo... Los mexicanos no han elegido fiscal de la... no han elegido fiscal de la nación, no sé cuál es el término acá, allá. No, han elegido el presidente para allá. Pero hay una cosa que a mí me preocupa, Mara. A ver. Es que lo están saboteando. Eso, eso. Lo están saboteando al presidente y los... estos fifís impresentables, estos fifís de la peor calaña, están apostando por bajarse el PDI a todo lo que puedan. Sí. Para decir, ya no hay plata que entregar y este populismo no va más y que la gente no siga respaldando al presidente Andrés Manuel López. Ya, es horrible. Entonces, vamos a colapsar la economía para que Andrés Manuel no tenga con qué seguir llevando adelante la cuarta transformación. Pero mira, él ya ha puesto cosas en situación para que solas se compongan. Por ejemplo, de que les dio el fertilizante y la semilla y que les dio directamente el dinero para que hicieran los caminos, va a abrir nuevas partes de México que nunca han sido vistas. Porque ahora lo que hizo que como tienen una cosa en las comunidades de los indios allá, de los que son indígenas, que... Que ven hacia el sur, más bien, ¿no? Sí, que tienen un sistema donde no cobran por su negocio, por hacer ese trabajo. Incluso es como si fuera... Dijo él que si alguien estaba en los Estados Unidos y los que están encargados de sus pueblos le dicen, queremos que regresen, tienen que dejar su trabajo y regresar a ayudar a lo que ellos quieran. Es una cosa, una civilización diferente a lo que están impuestos el resto del mundo y que se les puede confiar. Dice, yo les puedo dar el dinero a ellos para que se haga una obra y puede estar seguro que ellos van a hacer todo exactamente y honradamente y que se va a usar para el dinero para lo cual fue destinado. Entonces, él les dio dinero a los de cada pueblito donde necesitaban hacer calles y les dio directamente a ellos ese dinero y ya empezaron, ya creo que ya terminaron o tienen por lo menos empezadas 50 calles. A mí me parece que sí eso es positivo, pero creo que no es el tema. ¿No? Te lo explico. O sea, me parece que eso es lo que hace el presidente y va a seguir implementando estas políticas, pero la batalla no está ahí. La batalla va a estar en la línea informativa. Sí, por eso, pero eso es otra cosa. Que ya... Porque el presidente puede hacer muchas cosas buenas. Pero si tú tienes a Televisa... Bueno, Azteca, de alguna manera, no, la muchaca, ¿no? No, hombre, no, no, Jota, no, 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 no. Es que lo que tú no sabes o quizá no sabes es que ya contractaron a compañías para poner internet en todo, 100% de México, usando las líneas de luz y le van a poner a... a fibra óptica. ¿Fibra óptica? Ajá, a todo. Y van a... Dice que por ahorita ya tienen más o menos planeado como por 95% creo que van a cubrir porque son los que ya tienen luz. Si ya tienen luz, hay posibilidad de que le den... que les pongan la internet. Y van a poner a... este... ¿Cómo se dicen? Esos discos satélites, los van a poner en partes estratégicas para que se puedan comunicar todas las áreas y... y dice que los que no... ¿En comunicadas? Pues va a ser satélite y va a ser por la fibra óptica. Y se va a usar el sistema de electricidad. Porque, sí, él está consciente de que lo están bloqueando y él siempre les dice, yo sé lo que están haciendo, que no están diciendo toda la verdad y en veces están... por... por no decir algo, es también una mentira, ¿verdad? Por falta de... de... de dar la información. Pero... van a poner... la... hay creo que un... no sé si son... quizá 25% todavía no tienen ni electricidad. Entonces, donde no tengan electricidad todavía van a tener que... eso es el... el... donde va a ser un poquito más difícil porque tienen que poner electricidad. Pero como ya... esas áreas ya empezaron a ser caminos, se les va a facilitar a las compañías de electricidad para poner sus camiones para llevar la electricidad a esas áreas. porque esa es la cosa que no había caminos para llegar. Y los indios, los indígenas, si te... si tienes la oportunidad, fíjate en los videos de los caminos que los indígenas están haciendo en México y lo hacen de una manera tan bella, a donde ponen... como tienen una especie de... de dos... donde las llantas van, es puro cemento grueso. Como... como quizá medio pie o un pie. Y luego en... entre donde... entre medio de donde van las llantas, van piedras con cemento. Y luego... así que... que... oh no. Si... si tú miras como... es un trabajo bello. Es como... es como una escultura esas calles que están haciendo. Es una belleza. Y... aparte de fuerte. El bloqueo... el bloqueo... el bloqueo informativo puede ser roto por el internet. Eso. Eso es lo que va a ser... Y para eso se necesita que se desarrolle más aún todavía el componente del... del youtuber, del... Exactamente. Exactamente. Que ha sido muy fuerte... muy fuerte en México, en México. Ajá. En ciudades como Guadalajara, que son grandes, ¿no? Ajá. Pero al sur, no mucho, ¿no? No, pero sí hay unos, porque yo me he comunicado con algunos que están en el sur. Exacto. Entonces, ahí se trata de... yo quiera que esta corriente comience a tener mucha más solidez. Sí, porque si es algo... En los pocos todavía te cuento. Sí, 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 sí somos. Pero... pero lo que pasa que sería mejor que la gente de esas áreas, su misma gente que ellos conocen, porque ellos saben las cosas, los detalles. Y aparte de eso, que algunos de ellos no hablan español, solo hablan lenguas indígenas. Así es que tienen que... esa gente que son bilingües de español y esa lengua, van a tener que hacer los que van a... van a comunicarse. Hay todo un trabajo de integración en tema de lenguas. Ajá. Lo bueno es que aquel que habla, no sé, dime qué idioma en Chiapas, por ejemplo. ¿Qué idioma hay en Chiapas? Ay, no, hombre, no te puedo decir, porque los nombres son tan trabalenguas que no puedo ni pronunciarlos. Cuando los dice el presidente, me hago bolas, porque dice un montón de lugares. Y el Perú tiene ese mismo problema que los mexicanos, que somos tan grandes y tan ricos en culturas, que todavía no nos conocemos. Somos peruanos, pero no conozco yo a la Xeninka, a la Ashaninka, al Moxigenga, al Nomoxigenga, al Chipibo, o sea, por decirte algunos, ¿no? Pero a lo que iba, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El ciudadano que vive en Chiapas, que habla una lengua originaria de Chiapas, cuando desarrolla sus capacidades de comunicación a través de las redes sociales, es el líder natural de esa comunidad. La gente le cree a él, a mí, ni a ti, te aseguro que ni nos entienden bien ni nos creen. Por eso. Mira, pero te voy a decir una cosa que va a ser muy indispensable, y quizá tú vas a tener que ayudar en esto, y yo también, que vamos a tener que ayudarles a hacer videos en español de cómo usar estos sistemas y estos programas. Por ejemplo, este sistema que estamos usando tú y yo ahorita, estamos usando dos sistemas, o quizá hasta tres. Estamos usando el Zoom, que es para tomar el video tuyo, ¿verdad? Y que lo puedas transmitir aquí conmigo, que yo estoy en California y tú estás en Perú, ¿verdad? Entonces, así nos podemos unir de dos lugares que no estamos juntos, y es una cosa que mucha gente no sabe cómo hacerle. Entonces, tendríamos que hacer como un video de cómo usar el Zoom, y aparte de eso, que yo todavía batallo mucho con él. Ya, ¿cómo te diste cuenta? Escúchame, yo aprendí a utilizar el Zoom porque me lo presentó una periodista mexicana. ¡Oh, sí! Yo me la había pasado, chuta, ¿cómo funciona esta? Yo miraba que hacía esto, la hacía Chapucero, por ejemplo. Ajá. Y yo decía, pero ¿cómo la hace? Y al final me llama Tere García, que es una periodista mexicana, muy guapa, muy bonita, muy inteligente sobre todo. Me dice, utiliza el Zoom. Yo me bajé el programa y ya ves, ¿no? Ajá. Claro, ahora se aprende mucho con el YouTube, ¿no? O sea, lo que no sabe ya los detalles, basta que te den el nombre nada más con el Zoom. Ahí me bajé el programa. Sí, pero no, yo lo vi en inglés y no creo que, en veces, como son tan técnicos, se les pasan los detalles chiquitos que después, sin eso, no puedes seguir adelante. Tú, acá, y yo nos comprometemos con todos los que van a ver el programa. Sí. Que todo aquel que quiera desarrollarse en estas técnicas de desarrollo de redes sociales, puedan contar con el apoyo nuestro. Mira, te cuento algo. A ver. Pues es mi chera, mira. Ah, ándale, pues. Tiene el Perú, me hice un taller sobre comunicación en redes. ¿Quién es el YouTuber? ¿Quién es el YouTuber? ¿Quién es el YouTube? ¿Quién es el YouTube? Ajá. Y estoy haciendo el taller. Hice mi primer taller el sábado. Ajá. Y fue lindo, en el sentido que hubo mucha gente, participamos, y personas que ya sienten que se van a convertir en líderes reales. Sí. ¿Qué pasa? Acá está, le decimos, muy bonito fue, acá te pasa un taller. Y, claro, hay para todos, ¿no? Cuando hay que apoyar a la gente. Ahí está. Ahí te voy. Oh, mira. No sé si se ve. Sí, 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 se ve. Pero salió al revés. Creo que está saliendo al revés. No, no, a ti, tú lo ves al revés, pero yo lo veo bien. Ah, bueno. Sí se ve bien. Mira, manténlo ahí un momentito, le voy a tomar una foto para que tenerla allí. Permíteme, ahorita lo voy a hacer, permíteme. No cuelgues, no cuelgues, acá. Ok, ya lo tengo. Para que veas alguna vez tuve pelo. Ajá. En la foto aparezco con pelo. Este, ajá. Oh, pues no sabía que eras tú. Dije, pues, ¿quién es ese señor? Ajá, 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 ajá. Pues, ¿a quién me está poniendo ahí? No, de veras no sabía que eras tú. Ay, de veras. Alguna vez. No, pasa que fue un tema de look. Por ahí que voy a utilizar. Voy a utilizar. Ay, Dios mío, no sabía que eras tú. Ah, no me digas. Oiga, no, no sabía. Dije, pues, ¿por qué puso ese señor? Ha de ser el que le ayuda con el programa. No, 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 eso soy yo. Ay, yo tenía cabello. Ay, qué bueno. Pero, mira, voy a hacer una especie aquí con este otro programa. Te voy a enseñar una cosa aquí. Vamos a hacer. Entonces, me llamó mucha gente. Pero yo esperaba editar solo el taller aquí en Lima. Ah. Ya. Y, bueno, le íbamos a editar en una zona sanicidio que, digamos, es una zona de clase media, media tirando para arriba, ¿no? Ajá. Pero, ¿sabes qué me encantó? Me encantó, Mara. ¿Qué? Es que me llamaron gente, dirigentes campesinos de Ayacucho, que es una provincia súper lejana. Ajá. Ya, quieren hacer un taller. Ya, ya no sé cómo hacemos. O sea, Putuque hacia, es un lugar lejísimo. Ajá. Es tan fácil, hay que volar dos horitas, una hora, y de ahí hacerte cuatro horas de carretera o seis horas de carretera. Ajá. Es imposible que venga. Me llamaron gente, líderes, un líder, un líder, este, de Chile, del sur, de Chile, de pueblos, este, mapuches. Oh. Y entonces le digo, pero no, pues es imposible que venga para el taller. Ya. Entonces me he visto obligado y he pensado en hacer talleres virtuales. Mmm. Ahí estaría suave, virtual. Claro, porque imagínate, un líder local, de pronto, Ayáninka, otro allá en Chile, ¿no? Ajá. O un líder en Chiapas. Si nos damos cuenta, los problemas son los mismos. Sí. O sea, los problemas que tiene el líder de Chiapas es el mismo que tiene los mochigengas. Oh, sí, sí. Tienen los, eh, ashanintas. Ajá. Creo que necesitamos generar estas especies de, de universidades del aire. Ajá. ¿No? Sí, sí. Algo así. Eso es lo que estaba pensando yo, que necesitamos hacer algo así para, a, ayudarles. Es porque yo sé que cuando yo empecé a hacer esto, yo también batallé, porque no decía, no, pues, ¿cómo? Os animo a usted. No, este, os prometo algo. Este, yo la voy a entrevistar luego, Amara, en algún momento. Y entonces yo le haré la pregunta correcta. Ándale, pues. Pasa que yo soy preguntón. No, 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 está bien, no. A mí no me molesta. Ok. Entonces, ya le puse aquí una copia de, de, de su tarjeta para que veas después en el video cómo salió. Ok. Genial, perfecto. Ok. Entonces, yo creo que, si no tienes otra cosa que decir, yo creo que es suficiente. Te disfrutaba inmensamente la conversación contigo, Amara. Gracias, igualmente. Abracito y un besito. ¿Pero qué hemos durado la entrevista? Pues, no sé, aquí no salen números. Solo hasta que me canse. He hecho más de, más de una hora, ¿eh? Puede ser, puede ser. No, aquí no, aquí no salen números. No tengo la idea. Hasta que se termina. No salen números, ¿no? Hasta que se termina, si se ve. ¿Cuánto va a ser? Entonces, tú lo subes y lo compartes y yo voy a compartir la entrevista. Así va a ser. Ok. Muy bien. Un abrazo para ti. Igual, igual. En California, México. El único. El mundo entero. Muchas gracias, Jota. Ya sabes que se me hace raro decir eso, pero, oh, Jota. Ah, sí, me imagino. Si quiere decir Juanjo. Juanjo. O JJ. JJ. La gente también me dice Juanjo. 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 De Juanjo, sí. Ah. Pues es. Es más fácil para ti, ¿no? Se me hace que JJ me gusta más. JJ, ¿no? JJ. Juanjo se parece mucho a Juanjo, como alguien que está flojo. Juanjo. Ah, ¿en serio? Pues sí, no me gusta. Mira, entonces, ¿tú me sugieres en todo caso que cambie el Jota por JJ? Yo diría que sí, porque así, JJ es una palabra o un nombre que suena como muy, así como muy nuevo, muy joven, muy, que está en la nueva onda. Así, sí, sí, pero al cambio Jota, luego, luego están pensando cosas malas, es negativo la connotación. Sí, y yo diría que si tú le pones JJ, JJ Castillo o como quieras, no, no iba a haber problema. Vamos a ir. Bueno, allá, pues, yo digo así. Bueno, eso es mi idea. Lo que pasa es que tú estás en Estados Unidos y entiendes mejor, ¿no? Sí, sí. Ya, bueno, yo sé cómo, cómo lo ven aquí eso. Así. JJ. JJ es, yo tengo primos que, dos primos que son JJ. ¿En serio? Sí. Ya, ya, ándale pues, piénsalo, sí, estaría buena la idea. Me interesa mucho entrar al mercado estadounidense. Sí, sí, estaría bueno, porque nosotros tenemos mucha curiosidad de Perú y de otros países, e incluso se me hace raro que esté tan parecido el lenguaje de ustedes al de nosotros, porque yo pensaba que hablaban como la gente de Machu Picchu, y todo, no tenía la idea que hablaban igual que nosotros. Lo que pasa es que el peruano tiene un español muy flat, muy, no sé si se entiende. Sí, entiendo, sí entiendo. Muy plana. Sí. Me parece que no tenemos mucho de eso. Pues, yo lo oigo muy bonito, yo lo oigo como una especie de mezclado como con el castellano, y con el, o diga los españoles, y luego un poquito mezclado con el francés, porque tienen la idea. Esa que es. Pero tú escuchas un chileno, es otro idioma. Sí, sí. El chileno es otro idioma. Sí. Yo me pongo a pensar que de acá a unos 100 años, los chilenos van a tener su propia, su propia, su propio idioma. Sí, pero también esos, todos esos lenguajes a mí se me hacen bonitos. Los argentinos, los colombianos, ahora los peruanos, que no sabía cómo iban a sonarse. No, a mí me encantan todos los acentos, se me hace muy bonito. Luego, luego, yo les noto que son de otro lugar. Un abrazo para ti, María. Igualmente. Adiós. Chucho. Adiós.